No sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Yo sé que no has querido hacer llorar Nunca he venido, amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café y hazme el amor Y ya no vuelvo a verte o jamás Que tenga tu suerte, ya lo ves Maldita que es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo te amo y ya no seré tu Dios Seré tu espanto bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo te amo y ya no seré tu Dios Seré yo el espanto bajo la lluvia Y maúllate por ti ¡No, no, no! Pero no, 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 no yo me quedo aquí La vida es así 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 La vida es así